40 días de guerra, las imágenes del espanto, del horror que vienen desde Bucha también impactan en Odessa. Bucha hoy fue visitada por el presidente Volodymyr Zelensky que también volvió a denunciar un genocidio y también en Odessa se habla de genocidio. Es un genocidio y es un genocidio y se va a decirlo aquí y ver qué sucedió. Es un genocidio de 1000 gente, que se ha detenido a las enciar, con los cacos, 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 con los cacos. Creo que es más, no es el genocidio. Odessa siempre tuvo una muy importante comunidad judía, sobre todo en la década de 1920. Aquí me encuentro enfrente a una de las dos sinagogas que hay en Odessa. Cosas que se veían en el 41 en Odessa ahora están en todas las calles. Hoy estamos en el siglo XXI y hoy, en el principio del siglo XXI, apareció un gran fascismo, un gran fascismo, un gran gauter, Putin. Y 95% de los rusos apoyan la política de Putin. La comunidad que tiene 25.000 personas quedó una comunidad de 5.000, es decir, están viviendo un doble exilio. Porque aquí en Odessa, durante la Segunda Guerra Mundial, hubo una famosísima masacre. Más de 100.000 judíos fueron quemados vivos, masacrados por las fuerzas nazis. En este caso eran las fuerzas rumanas aliadas a los nazis. No puedo creer que en 2022, todavía puede ser una terrible catástrofe, lo que veo lo que está sucediendo en Bucha. Y tengo que decirles, no es solo Bucha. Estoy viendo, escucho lo que las personas me dicen, veo las fotos, y no puedo creer lo que las historias, lo que le veo en libros. Hoy en día es una catástrofe. El mundo tiene que seguir y llenar y decirle a esta catástrofe. ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!